Hola, bienvenidos a un capítulo de Minecraft. Acabo de atar mi cordero. Seis res y... No, perdón, seis chuleto y seis... Ehm... Seis, 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 seis... Seis filete. Sí, seis... Debería ponerlo a tres. ¡Bajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No estás grabando? Sí Ya saludé ¿Ya saludaste? Sí ¿Por qué no hablas? Sí ¿Por qué no? Porque no sé qué decir Diego, ¿por qué estás quemando? ¿Quemando qué? ¿Arboles? Sí, con lava no se juega ¿Por qué? Porque no, la lava es mala, te puedes morir Estoy en creativo Pero no importa Te puedes morir Ni con fuego se deben de quemar ¡Eso, Kibbe! Pues habla algo de lo que pasó en el salón ¿Escuchaste lo que pasó en el salón? Sí La maestra nos iba a dejar salir muy tarde Muy tarde Nos decía, solo pueden salir si terminan todo ¿Qué pasó? Dijo la otra maestra Dijo la maestra que ya salgamos Sí, sí, se escuchó el salón Sí ¿Cómo gritó? Gritó como si... Gritó muy enojado porque estábamos cantando a la de Weaver Rock You a ver cantala muy fuerte amigo, muy fuerte eh cantala para tus suscriptores ok we will, we will rock you we will, we will rock you canta, canta amigo, canta así que voy a pescar en minecraft no es la primera vez que pesco ni es la primera vez que hago un gameplay para youtube ahora canta Diego, canta estoy pasando mi y ya saben suscríbanse presionen la campanita para recibir todas las notificaciones y espero que les hayan gustado y voy a ver, se hundió este zombie te va a matar, te va a matar estoy bien creativo no es cierto si lo estoy te va a matar el zombie les iba a enseñar que las cosas flotan si las dejas en el agua no es para juma yo no es para que les dejas en el agua me va a matar